Lo que eliminó el conflicto, sino fue un conflicto que evolucionó, o involucionó, hacia lo que es hoy. Que ya no es el conflicto de una insurgencia contra un Estado y un Estado defendiéndose. Sino que es el conflicto de las economías ilícitas contra el pueblo mismo. Ni siquiera golpea al Estado. La economía ilícita trata de cooptar el Estado para ponerlo en su función, soborna, tiene mucho dinero, controla territorio y tiene que ver con lo que la humanidad en sus instancias representativas como Naciones Unidas, o las relaciones de poder si se quiere ser más preciso, a nivel mundial considera que es un delito. La economía ilícita es, por tanto, lo que está por fuera de una norma tomada, mal o bien. La cocaína, después el oro, después el éxodo, después la trata de la mujer, las nuevas esclavitudes, etc. Han ido configurando una nube de posibilidades económicas que se defienden y se capturan con las armas. Y entonces nuestro conflicto ideológico armado se transformó en el conflicto de las economías ilícitas. O sea, los ejércitos podrían vivir de la economía ilícita y permanecer perpetuamente allí. Ese es nuestro conflicto de hoy. No hemos podido salir del conflicto, solo que este tiene una característica. Puede salir de las fronteras. No respeta ya las fronteras. Hasta el conflicto ideológico de la Guerra Fría respetaba la frontera. Aquí no. Aquí se vuelve de las Américas. Aquí se va volviendo del mundo. El conflicto usa los conflictos armados para construir las rutas. Empodera gente con mucho dinero que incluso puede cooptar los estados. Compra jueces, compra policías, compra ejércitos, compra presidentes incluso. Es el crimen que vuelve a ejercer poder. Limitan eso a Hitler. Un criminal, quizás pequeño, que una vez llega al poder, potencia el crimen. Estamos en un mundo parecido. Ya no es el conflicto colombiano. Los muertos van por toda Centroamérica. Se meten dentro de los Estados Unidos. Construyen las ciudades más violentas del mundo. No arrojan los mismos números de muertos que aquí, sin aparentemente una guerra, todos los días aparecen. Las ciudades más violentas del mundo están aquí. Algunas norteamericanas, muchas mexicanas, muchísimas centroamericanas, brasileras, colombianas, obviamente, venezolanas, ecuatorianas. Ecuador, que era un país estadísticamente pacífico, hoy es más violento que Colombia. ¿Qué pasa? Que lo que era antes un caso local de una sociedad que se ha matado en la historia entre sí, por siglos, hoy es un conflicto que silenciosamente se va construyendo como guerras urbanas, como guerras de control territorial, con capturas de países enteros, como haití hoy, en un conflicto de violencia de las Américas, entra África, va por el mundo volando. Y aquí entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver el asunto? Pregunta hacia Colombia, obviamente, pregunta hacia el mundo. Si la vemos como pregunta hacia Colombia, no hay sino una respuesta, incluso un tanto paradójica, nos podemos salvar de esa cadena que hemos ayudado a desatar si construimos un país democrático. Un poco la promesa que hemos hecho, por eso soy presidente de la República. La pregunta al mundo, si esas solicitudes creadas y que están desatando, en el caso de nuestras Américas, un millón de muertos latinoamericanos. En el caso de Estados Unidos, hoy, 100 mil muertos al año por fentanilo, es decir, que si proyecto la guerra contra las drogas 50 años hacia adelante, ya tiene 50 hacia atrás, los que moríamos eran los latinoamericanos, en Estados Unidos no tanto, cogían presos. El millón nuestro, vuelto presos, son cerca de 10 millones de los Estados Unidos, negros la mayoría, latinos, una de las sociedades con un porcentaje de su población presa, de las mayores del mundo, una gran ciudad, dos millones y medio, de presos, manejados por empresas privadas que hacen un negocio y que les interesa que haya más presos, obviamente. Y nosotros, cementerios, cadáveres, ni siquiera cementerios, fosas comunes. Ese es el balance hacia atrás. Si uno lo proyecta hacia adelante, 50 años, con 100 mil muertos por fentanilo en Estados Unidos, ahora sería Estados Unidos el que pondría el mayor número de muertos. Eso son 5 millones que pueden morir en los próximos medios siglos. Ninguna guerra a Estados Unidos ha tenido esa magnitud, devorado por su propia política, su sociedad degradándose, el pacto social rompiéndose, el que se logró en el siglo XIX. ¿Qué hacer? Y en las discusiones, pues, obviamente hay posiciones diferentes. Continuar la guerra es llegar a esos niveles. Es ver cómo el esfuerzo democrático tan duramente establecido en nuestra historia contemporánea se diluye definitivamente. Hoy más de una fuerza política no quiere la democracia en América Latina. Quiere quitar el proyecto democrático en la historia de América Latina, a pesar de que nosotros, con franceses y con gringos, fuimos la vanguardia de la humanidad en esa tesis hace dos siglos. No estábamos atrás, estábamos en el frente. Una de las grandes victorias de la historia latinoamericana. Pero ahora la idea es destruir la democracia en algunos sectores de la sociedad y de la política. Solo dos hechos nos lo podrían mostrar. La toma del parlamento en Brasilia y la toma del parlamento en Washington. Claro que hay un movimiento cada vez más fuerte para olvidarnos de la idea democrática. Recortada o no, una idea que ha movido esta humanidad. ¿Qué hacer entonces? Y a mí me parece que además de mi tarea de tratar de resolver el conflicto armado colombiano, que se mueve ya es por la economía ilícita, economía ilícita que depende del mundo, no de nosotros, es decir, no tenemos las palancas de control, como la crisis climática que usted mencionó. ¿Podemos nosotros resolver la crisis climática? No. Los centros de poder tienen la posibilidad de resolverlo. ¿Podemos resolver las economías ilícitas? Nosotros no. ¿Cómo los centros de poder pueden resolverlo? Crisis climática y economía ilícita, herederas de un sistema capitalista, tienen sus posibles soluciones en decisiones del poder mundial, no de nosotros. De ahí nuestra impotencia porque no podemos lograr soluciones por nosotros mismos. Esa discusión puede llevar a quitar la ilicitud. Quitar la ilicitud podría degradar más a la humanidad o al contrario, evitar la disolución incluso de la existencia de la palabra democracia en nuestra memoria. Podríamos pasar a ser sociedades pacíficas. ¿Podríamos pasar a ser democracias profundas y multicolores? ¿Podríamos extinguir la palabra conflicto armado del mundo con toda su complejidad? La humanidad, si no resuelve su propia división violenta, no podrá reconciliarse con la naturaleza. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. Todos allá concentrados en Europa y en Estados Unidos. ¿En quién gana? Moviendo armas, impidiendo procesos, a ver si la OTAN se instala o no se instala, o si el imperio ruso se constituye o no. ¿Y la crisis climática qué? Avanza. La guerra y la división entre la humanidad nos está quitando el tiempo del cronómetro de la existencia y de la vida. Y si nosotros tenemos una misión que es llevar este virus que llamamos vida, del cual somos la especie más desarrollada por ser inteligentes a lo que nos rodea como planeta, pues sólo lo podremos hacer si superamos nuestra propia división mortífera, nuestro reinado de la muerte. Una misión quizás, pero también puede ser un fracaso. Y el fracaso de esa misión, ni más ni menos, se llama la extinción de la especie humana en el planeta, en este momento. Bueno, yo dejo ahí. Gracias por haberme escuchado. Muy amables. ¡Gracias! Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!